¿Estoy enfocada? No Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Paola Bruki y Carlos Y bienvenidos un día más al canal Bueno Carlos, ¿qué vamos a hacer hoy? No sé ¿Qué traemos hoy? Si lo sabes, te lo he dicho Preguntas, ¿no? Preguntas... ¿Qué? ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas hot Os dije por Instagram que me dejarais vuestras preguntas picantes Para Carlos y para mí Y hemos venido a responderlas Así que no me enrollo más y empezamos ¿Estás preparado, Carlos? Yo leí como un par Pero no quise leer más para que fuera un poco sorpresa Y él no ha visto absolutamente nada ¿Cómo fue nuestra primera vez juntos? Un poco mal, ¿no? Aparatosa Para responder esta pregunta, hemos de responder otra pregunta Que es si perdí la virginidad con Carlos Y la respuesta es que sí Entonces, ahora, ¿cómo fue nuestra primera vez? Nada, fue bien, fue bien Puedes decir la verdad, ¿eh? No, para ser la primera vez Me dolió como un infierno Pues yo no soy un salvaje No, no, pobrecillo Se portó súper bien Pero me dolió mucho, la verdad Pero bueno, dentro de lo que puede ir Pues bueno, fue bien ¿Con qué método anticonceptivo se cuidan? Obviamente empezamos con preservativo Pero yo, bueno, ya con el tiempo Empecé con las pastillas Por temas míos De los ovarios Y bueno, al final dejamos de usarlo Porque los dos ya sabíamos que estábamos limpios Que solo estábamos entre nosotros Y llevábamos ya mucho tiempo juntos Postura favorita O sea, yo creo Yo creo que Estirados de espaldas, ¿no? Es normal Cucharillo Sí, como cucharilla Ahí ¿Y tú? Ella arriba ¿Cuántas veces a la semana tenéis relaciones? Sí, claro, depende de lo que nos veamos Ahí Ahora sí Porque nos vemos cada día Pero antes no nos veíamos tanto Entonces Depende Las veces que nos viéramos a la semana Sí, básicamente Cada vez que vivimos separados Entonces pues cuando nos veíamos Pues eso Entonces si hay una semana Que nos veíamos cinco veces Pues cinco Si hay una semana que nos veíamos dos Dos Y si no nos veíamos Pues no, nada ¿La debilidad que tiene cada uno? Pues que te muerda en el cuello O sea, podría ser esa, sí Las orejas, quizá Pero me gusta y no, ¿sabes? Es como... ¿Por qué? Porque me gusta Pero hasta cierto punto Luego ya es demasiado Pues tampoco lo hago mucho yo Ya, por eso estoy bien ¿Qué parte del cuerpo os gusta más del otro? Piernas Porque las tiene muy largas Y me gustan mucho ¿Te gustan las largas? Sí O vaya Creo que en general como que en la parte del tocho, ¿sabes? Mis tetitas Sí Me gustan Se mueven en el vídeo Me gustan ¿Habéis usado juguetes eróticos? Sí Sí, la verdad es que sí A nosotros no os gusta Sí, a los más Es divertido Claro Las Barbies Sí Os lo recomiendo Eso de que los juguetes solo para uno Es mentira Es divertido No para cada día quizá Pero es divertido ¿Alguna vez probasteis alguna cosa relacionada con el sado? Nos hemos atado Pero... Pero no para hacer cosas así duras No No me deja Es broma, no lo tomáis en serio esto, eh El sitio donde más morbo se ha dado a hacerlo La terraza ¿Hemos hecho la terraza? En la piscina ¿Hemos hecho la piscina? Sí ¿Qué dices? Sí ¿Cuándo hemos hecho la piscina? Un poquillo Claro Y yo... no sé... En el baño o en la cocina ¿Te masturbas? Sí, claro Mucho Mucha, ¿no? Cada día, sí ¿Por qué no? Y yo, pues... Sí, pero no habitualmente, no... Es que... Lo siento, pero teniendo en él O sea, quiero decir Yo no siento tanto esa necesidad Como la puede sentir él, supongo No sé ¿Cuántas veces has tenido sexo en el último mes? No las contamos, la verdad ¿Cuándo lo hicisteis por primera vez? A ver si tú te acuerdas Porque es hasta el día El día de... Antes de Nochebuena Eso, pero el día exacto no lo sabía El 23, creo O sea, pero me acuerdo No porque eso, porque lo tengan mente Sino porque sé que el día siguiente era Nochebuena Con lo cual, tiene que ser 23 ¿Alguna vez los han cachado en el salseo? Así, ¿no? Pero directamente no Directamente no Ahora no los han visto, pero... Él casi ha estado así como presente muchas veces Pero nunca así... No, del todo Directamente ¿Qué posiciones sexuales os gustan? Todas Absolutamente Es que me va a días Depende del día Carlos es muy de temporada Sí Cuando se le mete algo en la cabeza Eso Todo el rato Y cuando se le va Pues otro Y yo Pues... La que os he dicho Arriba Y perrito Me dice como vergonzosa ¿Haríais un trío con vuestra pareja Y vuestro crush? No lo sé, la verdad Vecino ¿Teníamos que hacerlo con Brad Pitt? ¿Con Angelina y Julie? Con Jack Sparrow ¿Habéis tenido épocas en las que no os apetecía tener relaciones? No A él no Yo sí, depende Depende de cuando pasó por estrés y tal Pues todo se revoluciona Y pues no me apetece tanto o así Pero él no Él Desde que nos conocíamos ¿Cuánto tardamos en hacerlo? Qué bien has leído Eh... Conocíamos ¿Has dicho conocíamos? Creo que sí Desde que os... Tres meses Tres meses ¿En qué lugar público lo habéis hecho? Restaurante ¿No? Público os lo he oído mucho Pero porque es que yo lo odio Me parece... O sea, me pongo súper tensa No... No disfruto Me estoy... Estoy angustiada Yo qué sé Entonces, ¿para qué lo vas a hacer así? Por decir que lo has hecho en tal sitio No, me parece una tontería Como una... Carlos ¿Arriba o abajo? Eh... Entiendo que a ti ¿Qué te gusta más, no? Es que ya te he dicho Depende Pero por lo general Por lo general A pesar de que tú estés arriba Me gusta mucho Me gusta estar yo más Rato arriba ¿Sí? Pues nunca estás arriba, tío Que falsa es Por gustarme quizá arriba Pero soy un poco vaga Estoy prefiero abajo Bueno, esta pregunta ¿Quién es el que compra los condones? Pero las veces que se lo he comprado ¿Por qué uno se lo has comprado? O él o juntos ¿Estáis tranquilos? ¿Os gusta hacerlo apasionado? Exactamente Depende del mood, ¿no? ¿Habéis probado banal? Ha habido varios intentos Pero es que no... No Ni me gusta Ni puedo Carlos se jacta de ser vicioso por Insta Con su mítico Hashtag Kimbisi Y luego tú no eres más ¿A que sí? Yo creo que no Es que El nivel de vicio de Carlos Es insuperable ¿Sois monótonos o probáis cosas nuevas y experimentáis? Quizá nos viene a épocas Tranquilitas Y hay épocas que nos apetece más probar otras cosas Y todo eso Pero por lo general Por lo general Nos gusta Buscar otras cosas ¿Cuándo lo has hecho por última vez? Antes de ayer Antes de ayer ¿Aria es un trío? Supongo que sí ¿Carlos suele terminar en tu boca? Nada más le he dejado Es lo más vergonzoso que les pasó frente al otro ¿Es verdad? A mí dos Sí Se me subió un huevo Ah ¿Qué le has puesto? Ascensor Hasta luego Y una vez Tuve que salir corriendo a vomitar ¿Estaba enfermo? No, no Te habías sentado algo malo Creo que era el día del mexicano ¿Por qué ejercisteis la virginidad? Pues como he dicho yo a los 17 A los 14 ¿Sí? Sí, creo que de 14 para 15 Pero aún no lo sabéis Pues me parece que no está bien Que ojo que yo soy de las que piensa que no hay edad En el sentido de que es cuando tú te has preparado Pero me parece que un crío Porque es que es un crío de 13-14 años No está mentalmente preparado Para asumir algo así O para estar en ¿Sabes? No es suficientemente responsable Y no sabe las cosas que conlleva ¿Quién de los dos es el que más domina? Tú Sí Normalmente Tú O sea, él Pero O sea, por machismo Si no No Él porque a mí me gusta Y algo de vez en cuando Pues cambiamos los roles Pero Pero por lo general Él ¿Alguna vez habéis fingido un orgasmo? No Hostia Con lo que me cuesta Hay confianza Y Y en plan Ya sabe que si no llego No llego Y si llego Pues llego Y ya está Y tú No sé Está complicado fingirlo Fingirlo, ¿no? Sí Bastante complicado ¿Habéis tenido alguna vez algún susto? Que se te retrasase Pero Sabiendo que tú Todas las movidas que tienes O sea, por cosas de mis Periodos y todo eso Pero no porque lo hay No porque lo hayamos hecho mal O porque se nos haya roto O porque no me haya tomado la pastilla O sea, no La verdad es que no No ¿Verdad que no? No Es por tus cosas estas Sí Pero no, no ¿Os gusta el sexo oral? Si es así Darlo o recibirlo Sí A mí las dos Pero me gusta más darlo Y a mí me gusta Pero me gusta más recibirlo O sea que Perfecto Hacemos una combinación perfecta Miki quiere saber si te gustan las alcaparras Sí Están buenas, ¿verdad? Están buenas Quedan bien Bueno, preciosos Esto ha sido todo Hemos respondido casi todo Lo que pasa es que Se habían repetido un montón las preguntas Sois un poco pícaros Así para seguir un poco la temática Y que también, pues, vosotros me expliquéis cosas Dejadme en los comentarios el sitio más raro donde lo hayáis hecho Y el sitio que sea más raro Lo enseñaremos por Instagram O sea, lo compartiremos por Instagram Así que nada, no olvidéis suscribiros al canal por aquí debajo Y nos vemos en el próximo Besito Y nos vemos en el próximo